La familia de Sada Goray, un elemento clave en el tema de la trama podrida en el gobierno de Pedro Castillo, que implica a Pedro Castillo directamente, implica, porque a partir de lo que ha dicho Fernandini, lo que ha dicho Sada Goray, lo que ha dicho Pilar Tijero, de lo que ha dicho Salatier Marrufo, de lo que va declarando entre uno y otro el propio Heiner Alvarao de manera diferente, varios de ellos, varios de ellos es como para decir, todos los caminos conducen a Roma, 5 millones 300 mil soles de coima, un millón en un momento determinado y concreto, 800 y luego 200 para pagar congresistas, ese es el mercado persa, ¿qué mercado persa? Ese es un lujo, esta es la cachina, con las disculpas de la cachina por supuesto, o la cachina de antes, la cachina está bastante bien, la cachina de antes, o el 5 y medio, o el 50, perdón, pero la idea es que ahí se compre y se venden cosas, un palo pidió Castillo, un palo, cuando estaban viendo el asunto de su vacancia, un millón, ¿de dónde salió el millón? De la cartera de Sada Goray, dicho sea de paso le prestó a un socio, creo no recuerdo el nombre, le hizo un préstamo de 250 mil dólares, convirtieron en soles, toma el billete, 800 y 200, sí, se me fue el nombre del socio de Sada Goray, que además debería estar implicado, no como ahora que aparentemente nadie está llamando la atención de este personaje, así que estas cosas conducen a Castillo, pero Sada Goray y su familia han pedido a la fiscal de la nación que ella cumpla con su palabra, ¿qué dice la familia? Montoya, efectivamente, Montoya es el socio, ese es el apellido, el señor Montoya, socio que además ganó un billetazo con los dos proyectos inmobiliarios de Sada Goray, pero además ganó un billetazo enorme con la venta de esos terrenos en Chilca, que lo compraron a 18 millones y luego lo vendieron a 54 millones pasando por la bandería de su NARP, o sea, por eso cuando alguno dice que inocente es Castillo, digo, hermano, ¿en qué país vives? Bueno, pero en este país si la gente sigue creyendo que Fujimori es inocente, bueno, ya, ¿no? Yo no me voy a pelear con que la gente me diga Castillo es pobrecito, maestro rural, pobre y está ingenuo y qué pena, ok, 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 no me vas a sumar mi voz a eso, pero no estoy contigo, ¿cómo no estoy con la gente que sigue diciendo Fujimori está injustamente encarcelado? Bueno, en el país hay inocentes, pero inocentes en los que creen en una falsa inocencia, a lo que iba, la familia dice que la fiscal de la nación hizo un compromiso, que cuando estaba Castillo, buscaron a Sadagoray y le dijeron, mira, habla y te aseguramos tu vida, tu libertad, tu seguridad. Ahora la familia dice que la fiscal de la nación faltó a esa palabra, incluso viajó a Estados Unidos, habló con Sadagoray y le prometió el asunto y dice la familia que por esa promesa y ese compromiso de la fiscal de la nación, es que Sadagoray en do mayor empezó el concierto de canto y empezó a cantar ta, 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 en todos los tonos. Hoy dicen que la fiscal no cumple con su palabra y no la está protegiendo. El Ministerio Público ha emitido un comunicado y un pronunciamiento señalando lo siguiente, a propósito de la fiscal de la nación, la determinación de la presunta responsabilidad penal de Sadagoray corresponde a los fiscales del equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder que actúan con independencia de criterio. No dice el comunicado, ese es el comunicado, ese es todo el comunicado, a ver, recordemos que Sadagoray se presentó de manera, ok, pero dime una cosa, yo no leí el comunicado, en algún lugar, en alguna parte de este comunicado, ¿reconoce la señora fiscal de la nación que se reunió con Sadagoray para pedirle esta colaboración? No, no reconoce, ok. Sí, porque esa sería la respuesta, porque la familia está diciendo eso, usted viajó, usted conversó, usted se entrevistó y usted le dijo, habla y yo te protejo. ¿Eso es verdad? Sí viajó, sí conversó, sí se entrevistó, sí le dijo que hable, sí le dio las garantías, sí o no. Esa respuesta no hay. La respuesta que ha dado la fiscal se inscribe absolutamente en un hecho real, no puedo discutir de eso con la fiscal de la nación, sí es cierto. Lo que está pasando en la investigación con Sadagoray no depende de la señora fiscal de la nación. La señora fiscal de la nación hace investigaciones a los funcionarios de alto nivel que cometan supuestos delitos en el cumplimiento de su función y no es Sadagoray, no ha sido ministra, no ha sido presidente del consejo de ministros, ni presidenta de la república, ni parlamentaria, ni nada. Una empresaria, bueno, una empresauria. ¿Qué empresaria? ¿Qué en este país decimos empresaria cualquiera, no? ¿Qué empresaria cutrera? Sí, ya está sucediendo. No, ella está reconociendo. Lo ha reconocido, ha pagado una coima, eso es cutrear, eso es coimear, eso es empresaria. No, es coimera. ¿Cómo ganaba el billete? Coimeando. O tú me vas a contar el cuento, y ahora estoy abriendo líneas, si usted quiere me puede contradecir con todo gusto, siempre me marco respeto, pero a ver, dime tú, Tania, que también a veces eres bastante ingenuo. ¿Sadagoray solo coimeó con Castillo? ¿Solo con Castillo ha coimeado? No ha coimeado antes con nadie. O sea, no ha coimeado con Sagasti. No digo con Sagasti de manera, pero digo con la gestión de Sagasti. No, no ha coimeado en la gestión de Vizcarra. No digo que ha coimeado con Vizcarra, no sé si eso se habrá dado, tendrá que probarse. Digo en el gobierno. Con el fondo Mi Vivienda A, con el fondo Mi Vivienda B, no. No, no ha coimeado. No ha coimeado con techito propio. No digo con él, digo con su gestión, para ser claro. Cuidado, me vayan a entender mal. No, no ha coimeado con General Alvarado, que fue también Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. No. Uy. O sea, la señora Goray, multimillonaria, o millonaria como quiera, que pudo tener un terreno de 18 millones, luego vender a 50 y pico a Centenario, pasando por una limpieza que le ha dado la gana de hacer en Sunar, poniendo gente en Sunar. Ha puesto gente en Sunar, ha puesto gente en Sedapal, Tania. En Sedapal. O sea, la conclusión es que Castillo estuvo en el mismo nivel de podredumbre que el resto. Sí, pero creer que Castillo empezó y terminó la corrupción, esa es una ingenuidad inaceptable. Bueno, la Fiscalía de la Nación ha dicho en este aspecto una verdad. Yo no veo el caso Sada Goray, lo está viendo el equipo especial de la señora Marita Barreto, y así que no tengo sobre el tema nada que ver. Eso es cierto. Pero lo otro es responder a la familia. Y la familia dice que hay un compromiso, ¿no? Dice, cumpla su palabra. La pregunta es, ¿sí dio su palabra a la Fiscal? ¿Su palabra fue, no te voy a meter presa? Ahí no hubo respuesta.